La siguiente, esto yo les he dicho que la política no es ni magia ni brujería, es un poco o un mucho de sentido común y la realidad es que este partido revolucionario institucional, que presta la plataforma político-ideológica en las recientes elecciones, en las pasadas elecciones y que tenemos un triunfo que es histórico en cuanto al apoyo de los votantes, compromete al partido a hacer primero un conducto para la sociedad que está exigiendo solución a los diferentes problemas, a los que nos hemos comprometido a los candidatos, un sedante vicioso de que los diferentes niveles en donde está la solución, extremen, pero de manera importante su diligencia para que él sea satisfecho conforme fue el compromiso de la campaña pasada estaremos pendientes de ello y seremos exigentes además, que se cumpla, creo que eso es lo que ahorita necesita la sociedad una institución pública, una institución política que sienta que cerca a sus necesidades, que cerca a sus anhelos habrá de ser salvaguarda permanente de ese interés y hablemos de ser gestores permanentes también de esas adquisiciones y las soluciones. ¿Los jóvenes? Los jóvenes, los jóvenes, especialmente aquí en Chihuahua tuvimos en la iniciación de la filiación política una algarada jurídica extraordinaria, participando de manera interesada, pero con mucha alegría, con una mala juventud y con el interés de participar en política, teniendo como referente a lo que para ellos en este momento es un partido de mayor experiencia y con una mayor capacidad de comunicatoria en el Estado. Para terminar, señor presidente, usted comentó en días pasados que como dirigente del partido de evolución institucional desearía ser árbitro y no contendiente. ¿Nosotros lo entendemos, al menos un servidor entiende, que el PRI no necesita ser dirigido sino vigilado? No, lo que sucede es que con mucha frecuencia el partido, el partido de reunión institucional se ha utilizado como plataforma política para poder respetar de aquí hacia otros aspiraciones que son legítimas en todo acto político que participamos en esto. Pero hoy yo creo que lo que necesita el partido es una dirigencia que comprometida por cuatro años pueda pulsar de manera inteligente por el sentimiento de nuestra militancia, por el sentimiento de nuestros simpatizantes y cuál es la mejor manera de servirles. Y también que los cuadros políticos, que son bastantes, que los podemos nosotros además presumir ante la sociedad, entiendan que este presidente del partido no es competidor en ningún puesto de elección popular y ni tampoco, ni de elección, ni de designación. Aspiramos a ser los presidentes del partido para conducir las aspiraciones de nuestros políticos y somos caos y no somos de ninguna manera valladada en estas aspiraciones. Muy bien. Señor presidente, pues algo más que pudiera usted comentarle a la gente de la región digital. Pues agradecerle, don Ernesto, su interés por tener esta charla que nosotros nos ha sido mucho en este magnífico medio de comunicación y en esta región tan importante del Estado, mandar un mensaje de solidaridad y de ánimo. Ánimo, yo creo que no podemos olvidar nosotros nuestras condiciones ciudadanas. Somos gente que nos ha costado bastante trabajo, bastante empeño, poner nuestra voluntad para poder ir generando las condiciones de desarrollo que hoy tenemos y que de alguna manera aceleramos también de quienes nos antecedieron en este propósito y creo que debemos dar la medida de esos hombres y esas mujeres que nos entregaron un Estado pleno de oportunidades y nosotros no podemos ir bien a veces en ese tiempo. Le agradezco mucho su tiempo, su atención a ser presidente y prontamente estaremos con usted para ver qué noticias nuevas de usted. Gracias. 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 Gracias.